Hola, ¿cómo están mis hermosas? Bienvenidas, bienvenidas una vez más aquí a este su canal. Yo soy Mari Rowe, para todas las chicas nuevas que no me conocen y que visitan este canal por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y todo su contenido sea de su agrado y que no se vayan mis bellas sin suscribirse. Y bueno, para todas mis preciosas, hermosas, que siempre, siempre me acompañan cada que yo subo mis videos, pues mis bellas, mil gracias, mil, mil gracias por acompañarme una vez más. Y bueno chicas, como ustedes ya se dieron cuenta por el título del video y también por la portada, el día de hoy, chicas, el día de hoy les traigo un que traigo en mi bolsa. O bueno, más bien, que le voy a poner a mi bolsa. Sí mis bellas, el día de hoy les traigo ese video, ya que bueno, estoy súper contenta, estoy muy, pero muy, 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 muy emocionada, ya que la tienda Teddy Blake New York, así como lo ven ustedes aquí, pues me envió este hermoso bolso que ustedes verán a continuación. Así que bueno, pues si ustedes quisieran ver cuál bolso es el que yo les vengo a mostrar el día de hoy y qué es lo que yo le voy a estar poniendo, pues ya saben lo que tienen que hacer. No se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente quédense ahí sentaditas que comenzamos mis hermosuras. Tengo un hoyo con esa, tengo un hoyo con esa, chicas, chicas. Pero ni modo, ni modo, así voy a grabar porque ya este es el outfit que elegí para este video y ni modo, así que ustedes disculpen, es ojito. Sin querer le arranqué una hebrita que tenía, pero no me di cuenta que se rompió. Hasta ahorita me acabo de dar cuenta que mi blusa tiene un grande oño. Oigan, chicas, ¿qué creen? Me acabo de dar cuenta que mi blusa se me rompió. Y a una hebrita, mis hermosuras, se la jalé y se me rompió y me acabo de dar cuenta que mi camisa está rota, hermosas. Pero bueno, ni modo, ya la arreglaré. Pero bueno, quería decirles porque luego ustedes tienen un ojo biónico que todo, 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 todo ven, nada se les escapa. Pero bueno, mozas, ya. Vamos a comenzar a lo que venimos y a lo que yo sé que ustedes también están aquí. Bueno, chicas, pues estoy, como ya les mencioné, muy emocionada, muy emocionada de que la tienda Teddy Blake, New York, me haya hecho llegar este hermoso bolso. Ya anteriormente ellos me habían mandado uno que también me encanta mucho, nada más que sí es un poquito más pequeña. Y en esta ocasión quise escoger un bolso un poquito más grande. Y bueno, les voy a hablar un poquito más de la tienda, de la compañía, del bolso. Bien hermosuras, les voy a estar dejando por aquí por una partecita de la pantalla en lo que yo les estoy mostrando el bolso y les estoy hablando un poco de él, cómo es que venía empaquetado. Me encantó la manera en que llegó empaquetado lo que es la caja, el empaque, chicas. Está súper, súper hermoso. Desde ya me encantó, me encantó, me encantó. Ya ustedes van a estar viendo por una parte de la pantalla, bueno, más detalladamente, cómo es que la bolsa venía, cómo venía empaquetada. Este bolso es que voy a estar utilizando ya durante estos días. Así que bueno, hermosas, vamos a comenzar. Miren, así es como viene el bolso. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta la caja. Vean, o sea, miren, la caja, mientras no estamos usando la bolsa, podemos guardar la cajita. Esta caja es súper fácil de guardar, no sé, detrás de un mueble, hasta debajo del colchón. Son hermosas, hasta debajo del colchón de la cama lo pueden poner. O bueno, pues si ustedes gustan tener la caja, pues en algún lugar, que ustedes quieran tener la caja ensamblada, la pueden, la pueden tener ensamblada, porque es súper práctica. Vean, esto se me hace muy, muy elegante, muy elegante. Vean, y lo que más me gustó es eso, chicas, que les digo, la caja la pueden, pues, guardar, doblar, para el lado que ustedes quieran y listo. Listo, listo. Como les digo, les voy a estar dejando unas imágenes de cómo es que venía la bolsa. Eso ya lo grabé aparte, pero ahora vamos con esta belleza. Yo aún no la he utilizado, apenas la voy a empezar a utilizar. Ya la vi, está súper hermosa. Hermosas, quiero decirles que este bolso es cuero 100% italiano de la mejor calidad, hermosura. Hechas por diseñadores de marcas reconocidas de lujo, mis hermosuras. Sí, así como lo escuchan. Es algo que a mí me encantó y la bolsa simplemente está hermosa, hermosa, hermosa. Pues esto es lo que le da la calidad a los bolsos Teddy Blake. Y a mí, a lo particular, este bolso me encantó. Ellos tienen una gran, pero gran variedad de bolsos a lo que ustedes gusten, hermosas. O sea, tienen de todos los diseños. Este es uno de los diseños más populares que ellos tienen en su tienda. Yo elegí el estilo Ava Gold número 11. Lo tienen en 9 y creo que también lo tienen en 6. Yo escogí el tamaño 11, hermosas, porque bueno, ustedes saben, me gusta cargar mi cosmetiquera, me gusta cargar mi cámara de vlogs, me gusta cargar mi teléfono celular. Y bueno, ya ustedes van a ver ahorita qué es lo que yo le voy a estar metiendo aquí al bolso. Pero quiero decirles que yo escogí este, chicas. La razón número 1 es porque se me hizo un bolso muy bonito, muy clásico. Y también muy, muy elegante. Aparte en color negro, también lo tienen en otros colores. Lo tienen en color rosa. Es como un rosa palo. Lo tienen en color rojo. Lo tienen en color piel. Yo lo quise escoger en color negro, ya que no tengo, pues, bolsos negros. Creo que más que uno. Sí, creo que solamente tengo un bolso negro. Entonces, por eso lo quise escoger. Ya que ustedes saben, el color negro va con todo. Y vean hermosuras. Quiero que vean la bolsa más de cerca. Vean, aquí dice Teddy Blade. Quiero mostrarles este cierrecito que trae la bolsa. Vean. Este lo trae por la parte de afuera. Y luego aquí dice Teddy Blade New York. Vamos a abrirla. No le he sacado, pues, el papel. Ahí se lo dejé para que no se hiciera, para que no se... Bien, viene con este. Que ahorita ya ustedes van a ver cómo se lo voy a poner. Estoy emocionada, chicas. Esta bolsa está hermosísima. No sé, se me hace muy bonita. Y vean, por la parte de abajo, vean. Trae como unas, como unos estoperoles que sirven para cuando tú pones tu bolsa en algún lugar. Pues, no se te maltrate lo que es la piel de abajo. Sino que quede sobre esos estoperoles que son como unas minipatitas. Enfrente de la bolsa también dice Teddy Blade New York. Y, pues, ya abriéndola por dentro. Vean, viene una bolsita como para poner tu wallet. Y aparte viene un cierre. Vean. Y me encanta cómo huele. Lo que es la parte de adentro, chicas, es como si fuera como piel de gamusa. Se siente, o sea, una suavidad. Una suavidad que, wow. Simplemente, me encanta. Y el olor, chicas. O sea, huele a pura piel. Pura piel. Y está bien bonita, hermosas. No sé, me encantó. Y ahora vamos. Este es lo que es la correa de la bolsa. A mí me gusta, hermosas, cuando, por ejemplo, cuando voy a un centro comercial o a la tienda o algo. Me gusta ponerle la correa porque eso me ayuda a que no me canse. Por ejemplo, que a veces ya no quieres traer la bolsa agarrada de tu mano. Pues, te la cuelgas. Te la puedes poner sobre un lado o la puedes usar cruzada también. Y cuando vas, por ejemplo, nada más a cenar o vas a un lugar más acá, como que no te vas a tardar mucho. Pues, ya te llevas tu bolsa agarrada así o te la puedes poner aquí. Ay, no sé. A mí me encantó, por eso muchísimo, este estilo. Y esta es la correa también, puro cuero, hermosas. Y lo que me gustó es que, vean, viene con estos que son como unos botones para que tú lo hagas a lo que tú quieras. O sea, lo puedes hacer más corto, lo puedes hacer más largo, así como tú lo quieras usar. Por ejemplo, yo que soy bajita, pues, lo puedo utilizar más corto. Y así, pues, la bolsa no va a quedar muy abajo. También, como les digo, lo podemos usar cruzado. Yo les voy a estar dejando de igual unas fotitos de cómo es que lo voy a usar. Y luego, hermosas, viene con un candadito. Vean, aquí está el candadito. Viene también con su candadito. Y aquí adentro vienen las llaves. Vean, vienen sus llavecitas. Y viene el candadito. Esto ya es para, en caso de que tú quieras ponerle candado a tu bolso. Que yo, en lo particular, a mí no me gusta utilizar el candado. ¿Ok? Yo no lo uso en ninguno de mis bolsos que tengo que vienen con su candadito. Yo no lo utilizo. No sé, se me hace algo... O sea, no, algo como que no, ni para qué. Pero, de igual manera, el bolso este también cuenta con su candado y con sus llaves. Y bueno, hermosuras, pues ya les mostré el bolso. Ya les hablé un poquito de la tienda. También voy a tratar de dejarles un código de descuento y link directo aquí en la cajita de descripción. Para que si ustedes se animan de pronto a comprarse estos bolsos. Siento que sí son un poquito caros. O sea, sí, el precio está un poco elevado, chicas. Pero vale la pena. Vale la pena porque son bolsos de muy, pero muy, muy buena calidad. Entonces, de igual manera, yo les voy a estar dejando un código de descuento para que ustedes lo puedan aprovechar. No sé, no sé, de pronto se ahorren un dinerito. Y bueno, de algo les ha de ser. Así que bueno, hermosas, lo primero, lo primero que le voy a estar poniendo a mi bolsa, pues será mi cosmetiquera. Que obviamente, chicas, mi cosmetiquera nunca, nunca, nunca la dejo. Ya que aquí, pues, cargo mis cositas esenciales. No cargo mucho. No cargo mucho. Ok, les voy a hablar un poquito rapidito. Para las que quieran saber de dónde es mi cosmetiquera. Porque creo que en un video anterior la mostré y me estuvieron preguntando y no se los dije. Es de Forever 21. Me costó creo que solamente 7 dólares. Está muy práctica, muy bonita. Y lo que me gusta es que es transparente. Así no batallo cuando quiero agarrar algo y ya sé dónde está. Así que bueno, lo que yo traigo aquí en mi cosmetiquera es una cremita. Vean, es una cremita. Un body mist. Obviamente, mi sanitizer no me tiene que faltar. Ese siempre lo traigo. Traigo dos labiales, mini labiales. Traigo dos mini labiales de MAC. Así, bien pequeñitos. Traigo este. Acá por abajo anda otro. Traigo mi iluminador favorito de Becca. Es un mini iluminador pequeñito, chicas. Es un mini iluminador. Es el Champagne Pop. Traigo un gloss. Este que es de Rihanna. Traigo una brochita para retocar mi iluminador. Traigo dos perfumitos de bolsillo. Y obviamente, hermosas, traigo una lapicera, ¿ok? Eso es lo que yo traigo. Oh, y traigo mi... También traigo un rubor. Un mini rubor de NARS. Tiene un espejito pequeñito, chicas. Vean, es un mini, mini rubor. Eso es lo que cargo yo aquí. Y también traigo mi bálsamo para los labios. Entonces, esto es lo que yo traigo aquí en mi cosmetiquera. Que, pues, ya de pronto, si estoy usando otro labial de otro color, pues, cuando voy a salir o algo, ya lo pongo aquí. ¿Ok? Así que eso es lo que cargo. Y como les digo, esta cosmetiquera es súper, súper práctica. Vean. Así que esta la vamos a estar poniendo aquí. Y me encanta porque cabe perfecto. Vean. Cabe perfecto. ¿Ok? Y luego, hermosuras, pues, traigo mi wallet. Que es una mini wallet. La traigo súper llena con las tarjetas de las asegurancias de mis hijos. Traigo mi licencia. Y traigo a las tarjetas de las tiendas, lo que es CVS, costo. La voy a estar poniendo aquí. ¿Ok? La voy a estar poniendo aquí. Porque esa siempre, pues, es la que más utilizo. Porque ahí traigo mi licencia. Ahí traigo, pues, lo que son las tarjetas de las asegurancias de mis hijos. Y luego, hermosuras, pues, mi wallet. Que traigo esta. Ya que aquí traigo, pues, mis tarjetas del banco. Traigo mis tarjetas de las tiendas. Y acá traigo otras tarjetas también de las tiendas. Así que... Ah, y pues, este que es como para poner monedas y todo eso. Pero yo, a mí casi no me gusta ponerle monedas a mis wallets. Entonces, no. No traigo monedas. Oh, y para poner dinero. Pero ahorita ando bien bruja, chicas. Ando bien pobre. No traigo nada de cash. Así que, bueno, pues, esta la vamos a poner aquí. Bueno, ahorita les muestro dónde quedó. ¿Ok? Esta la vamos a poner ahí. ¿Ok? Y luego, mis hermosuras, pues, obviamente, una mascarilla. Porque ustedes saben que ahorita tenemos que traer nuestra mascarilla. Sí o sí. Esta la voy a estar poniendo aquí donde puse la bolsita. Lo que fue en la wallet. ¿Ok? Ahí está. Y luego, pues, mis lentes. Estas en realidad hermosas. Nada más los uso cuando manejo. Los tengo que usar siempre. Pero me da flojera. Así que nada más cuando manejo. Así que estos van a ir aquí también. Por un lado. ¿Ok? Y luego, estos lentecitos que son mis lentes de... Son de sol, pero no son de aumento ni nada. Pero siempre me gusta traerlos. Porque no me gusta usar los de... Cuando manejo. No me gusta usarlos cuando no estoy manejando. Así que, pues, siempre estos que están muy bonitos. Vean. Y los traigo aquí en esta bolsita. ¿Ok? Y estos aquí también van a caber fácil. Vean. Fácil. Y luego, este que es un hand sanitizer también. Pero este es como en líquido. Me encanta. Me encanta muchísimo, hermosas. Ya casi me lo termino. Ya tengo que ir por el repuesto. Así que este vamos a buscarle un espacio aquí en el bolso. Y, bueno, aquí está. Vean. Ahí quedó. Ahí lo puse ya. Y, bueno, hermosuras. Pues ya. Por último. Bueno, no por último. Porque también aquí tengo mi cámara de vlogs. Que, bueno. Esa no todo el tiempo la traigo en mi bolso. Porque a veces la tengo que sacar para andar vloggeando. Pero mi celular sí. Así que ahora, pues, le toca el turno a mi celular. Y este lo vamos a poner aquí. Pupo muy bien. Si ven. Y, bueno, pues ya por último mi cámara de vlogs. Que es así. Tiene que ir así luego, luego encima. Y, por ejemplo, aquí en esta bolsita. Aquí en esta bolsita. No puse nada. Así que esa, pues, la voy a cerrar. Ahí también puedo poner cash. Si quiero poner cash, ahí puedo poner cash. Ya le cerré el cierre. ¿Ok? Y, bueno, mi cámara como es así. No es de que todo el tiempo la traigo en mi bolsa. Esa nada más ahí encimita. Y ahí está. Y esta bolsa le cupo muy bien. Lo que yo siempre cargo, chicas. ¿Ok? Ahora vamos a cerrarla. Vamos a cerrar la bolsa. ¿Ok? Vean. Y listo, hermosas. Vean, así es como quedó ya la bolsa con todo lo que yo le puse. Y, bueno, ahora le vamos a poner lo que es la correa. ¿Ok? Le vamos a poner la correa. Yo ya la tengo a la medida que yo es como la quiero usar. ¿Ok? Ya que, como les digo, yo soy muy bajita. Entonces, ya le acomodé. Ya la puse a la medida que la quiero. Y, vean. Algo que también se me olvidó decirles es que aquí, en esta parte, también dice Teddy Blake. Ay, no, chicas. Es que me encantó. La combinación del negro con el dorado se me hace tan, tan, tan hermosa. Vean. Voy a tratar de dejarles unas fotitos hermosas de cómo es que se ve la bolsa. Cómo es que la voy a utilizar. Ya que, pues aquí, pues ustedes no alcanzan a ver mucho. O les trataré de grabar una toma, ¿ok? Una toma y se las voy a dejar por una partecita de este video. Pero me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y, bueno, pues espero que a ustedes también, también les haya gustado mucho. Quiero darle las gracias a la tienda Teddy Blake por enviarme este bolso hermoso. Muchas, muchas gracias por fijarse en mi canal. Se los agradezco de todo corazón. Ya que, como les digo, hermosas, esta es la segunda bolsa que ellos me hacen llegar. Así que, mil, mil gracias. Y, bueno, mis hermosuras, pues espero que este video les haya gustado. Que el bolso les haya gustado. Y ya saben, si quisieran, no sé, de pronto ustedes encargarse un bolso de ellos de la tienda Teddy Blake New York. Aquí en la cajita de descripción, ahí les voy a estar dejando el link directo a la tienda. También voy a tratar de dejarles un código de descuento para que al momento de que ustedes vayan, hagan su compra. Pues se ahorren un dinerito que yo sé que les va a caer muy, pero muy, muy bien. Aquí no nos cae bien un descuento. Así que, bueno, mis bellas, pues muchas, muchas gracias por estar aquí. También quiero invitar a todas mis bellas preciosas que andan por aquí visitando este canal y que aún no se han suscrito. Pues quiero invitarlas a que lo hagan. Por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un botoncito rojo que dice subscribe. Solamente le dan click y listo, ya van a estar suscritas a este, su canal. Y también no se les olvide activar la campanita de notificación para que así cada que yo suba mis videos, pues ustedes sean las primeras en verme. No se les olvide que en este canal, los días en los que se suben los videos es lunes, miércoles y viernes. Para que si YouTube no las notifica, pues ustedes ya saben los días en los que aquí se suben videos. ¿Ok, mis bellas? En la cajita de descripción, ahí van a estar los links para cada una de mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram, TikTok y un canal de vlogs. Para las chicas que aún no me siguen en mi canal de vlogs, pues las invito a que lo hagan, a que vayan y me sigan por aquel canal. Y bueno, pues si les gusta el contenido, pues se suscriban. Así que bueno, mis hermosuras, pues ya dicho todo lo que tenía que decir, las dejo. Pero no sin antes dejándoles un beso súper, súper tronado. Un abrazo así súper, súper fuerte de Osapachurón. Que Diosito me las bendiga. Y nada, mis hermosuras, nos estamos viendo en un siguiente video. ¿Ok? Ok. Bye.